Bueno, en este vídeo voy a enseñar a cómo sacar datos de un JSON que está subido a internet con Javascript y bueno, se ha utilizado un poco JQuery, pero vamos, es muy sencillo, no os preocupéis. Y a ver, ¿para qué se puede utilizar esto? Para muchas cosas, como por ejemplo, tú haces una aplicación de descuentos, de cupones de descuentos y quieres cambiar un cupón de descuento. Pues por ejemplo, que esa aplicación haga una extracción de los cupones a través de un JSON que está subido a internet y no tengas que modificar la aplicación entera. O por ejemplo, una aplicación para un restaurante y quieres cambiar los precios, pues que saque los precios desde un JSON. Que se puede hacer con una base de datos, también se podría, pero así pues es más sencillo también y más rápido. Trabajar con JSON de forma local es muy fácil, pero en este caso es sacarlo desde una dirección que está subida a internet, que es lo que le da también más potencia a nuestra aplicación web. En este caso, este JSON es del coronavirus y vamos a sacar datos de coronavirus. Y bueno, un poco el código. Pues bueno, hacemos esto entre script y, bueno, se sube el script este de, no, se pone el script este de jQuery, se importa esto, el jQuery. Y aquí pues tenemos un script, lo típico de un script, las etiquetas de script también, otro aquí. En el que tenemos un código jQuery que es getJSON y hacemos, creamos la función de COVID, ¿vale? Que pueda llamarse como queramos. Y dentro de una variable vamos a meter lo que saquemos del JSON. Yo recomiendo hacer una captura de pantalla por si queréis copiar el código y ya está, ¿vale? Pero bueno, voy a enseñar cómo lo voy haciendo. Una vez que tengo el JSON subido a internet, que en este caso es un JSON de, del coronavirus, pues en este caso pues está ordenado en países, ¿vale? Podría ser un JSON de otra cosa, que fueran receptas, que fueran por números, en este caso son países. Y bueno, pongo esto así, ¿vale? Y pongo COVID, ¿vale? Porque es la función COVID, ¿vale? Pongo COVID entre comillas Spain, para seleccionar aquí Spain. Y el último dato que se ha publicado es el 210. Que lo ideal sería que sacara el 210 automáticamente. Para eso habría que hacer un código que recorriera todo el JSON, que no lo voy a hacer ahora. Y una vez ya tenemos esto ya más extraído, por así decirlo, pues nos queda sacar el último dato. Que, por ejemplo, voy a ser saber los confirmados, los casos confirmados. Y pongo punto confirmer. En este caso no lo pongo así. ¿Vale? ¿Qué es lo que está haciendo esto? Dentro de una variable que es un string, está metiendo este código que esto es HTML, ¿vale? Es un H2HTML y tal. Un BR para un salto de línea. Y este código lo que va a hacer es mostrarse en un DIP, ¿vale? Que no tendría por qué ser así. Que podemos hacerlo de otras formas también, ¿vale? Lo importante es que tenemos dentro de una variable. Tú podrías borrar esto y poner luego dentro del body o sea, dentro de por aquí dentro de un H2, dentro de un P, dentro de otro DIP y aquí con document by element id, pues mete lo que quieras, ¿vale? En este caso, pues lo hago así. Y bueno, vamos a probar si funciona. Voy a poner json 19 voy a la carpeta javascript y a json 19 y sí, me ha sacado pues los casos confirmados del último día, ¿vale? Podríamos poner aquí todo en H2 confirmados o espera a poner estamos metiendo HTML dentro de una variable de string, ¿vale? no es nada especial ni difícil no me está dejando guardarlo porque estoy en la carpeta esta y ahora ya ahora sí tiene el archivo abierto aquí desde el administrador de archivos y bueno tenemos confirmados tal y bueno así es como se sacan datos de un json que está subido a internet y como he dicho antes esto puede servir de mucha ayuda a este código o trabajar con un código similares pues para eso para hacer aplicaciones que tú cambies el contenido de dentro sin tener que modificar la aplicación como he dicho anteriormente para por ejemplo hacer un comparador para por ejemplo hacer cupones de descuento cambiar los cupones de descuento una aplicación de cupones de descuento para la aplicación del restaurante cambiar los precios de un menú etcétera y bueno espero que esto sirva de ayuda y nada